Si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. José Olalla, el héroe que desafió las olas del océano y los grilletes del dominio español. Este valiente hombre se convirtió en un mensajero crucial para consolidar la independencia. Con astucia y agallas, Olalla se infiltraba entre las filas realistas, recopilando información vital. Dotado de una gran habilidad, era un nadador magistral, desafiando las aguas frías del océano Pacífico. Llevando mensajes secretos para la revolución. Sin embargo, Olalla fue capturado por las fuerzas realistas. Lo golpearon, torturaron, pero nunca dijo ni una palabra. Consolidar la independencia del Perú, la más importante que su vida. Fue fusilado por el ejército realista, desafiante ante sus ejecutores, mostrando un espíritu indomable, dijo. Si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. Mi historia siempre será recordada. ¡Gracias!